Tú eres un poco paparón, sí Tú eres un poco paparón, sí En mi tierra un elemento Te gusta de hacer algo Queremos saludar a Dancio Garduño para Ale, Rica y Lega, Sol y Locos Insemarable el cerebro del Zacateco Para el Solovino Sol Para Matos Locos del Salitre La gente de Ixmiquilpa, Nidalgo, para Arturo Disepante la cuña del Cordobés Sáquete la cuña del Cordobés en compacto Dice para Carlita, de parte del Guacha Anda ya no, ¿por qué es el Guacha? Ya no Para el Chavo Mix, allá en Los Ángeles, Califones No, sí, sácalo Hoy nos acompaña mi tocayo Pedro Pérez de Tecama Que nos acompaña año con año Esa bonita excursión a Capulgo Y que hace pura gente que silla el sonido a la coca Bueno, pues continuamos Dice, ponte la cuña del Cordobés Dice para Los Segura Ahí están Los Bambinos Segura Para Román Martínez, para El Romántico de la Salsa Para El Pequeño Ulises, para Marín La Voz Salud para Alex Aramoy, DJ Omar Que nos acompañaron el día viernes Tenemos un saludo para el Chavo Mix en Los Ángeles, California Tenemos un saludo, dice, para Anita Chávez Para Ivón Bombón Tenemos un saludo para El Bambán Reyes Carbinteros Para Emily Mix, que le da para Toñito Silverio Los Cirujanos en El Batón Conga Para Coffee Mix, para los que son ecocongueros de nacimiento De parte de Jamie Hernández Y el Sebastián Vamos a calentar motores con esta grabación Que voy a dedicar para la gente que usa la música al ritmo de la salsa Y después nos vamos con el tema del Cordobés Pero bueno, mientras eso sucede Para David Romero, que nos está sintonizando Dice, ponte la salsa de frente a frente Ah, de veras Ahí trajimos la bolsita, manito La bolsita de los discos, por favor El tema de frente a frente Bueno, pues después de ese tema Poco a poquito, poco a poquito Tenemos dos horas Vámonos con esta grabación Para que más lentito complazcamos a la gente de Santa Úrsula Guapa Para El Zarquillo Los Tecuas Tanto en Houston como en San Luis Totosí Así que para Freddy y el Diablo, que nos tiene frente a frente Más lentito Vamos a bailar ritmo de salsa El tema que nos dice Foto Rodríguez La salsa se titula Emos Vamos a bailar Sonido La conga La conga Se llama Emos Vamos a bailar Sabroso Foto Rodríguez Emos Tú fuiste perdiendo aliento Yo hice ganarle al viento Y todo, todo se nos derrumbó ¿Cómo dice? Tú, tú, corazón sin rumbo Yo quise comerme el mundo Ni nada de lo nuestro Salud para Yanka González Hoy siento una angustia muy grande clavada en mi alma Hoy no saco vaya a Yanka González Mi pecho se rompe y mis lágrimas en mi garganta ¿Cómo se llama la salsa? Y ya no aguanto nada ¿Cómo se llama? Hemos perdido el momento de amor Hemos vivido tal vez en la... El Tarzán y los activos luz Quetzalapa Y si volvemos a recuperar Papi Garduño Hemos gastado el batón conga Este amor duro Y a tu la desgracia Hemos tenido el amor Hay ser piogre Chamaco santasma Y a tu amor Foto Rodríguez y su orquesta Y dice Una moguita está llorando Un padrecito está rezando Somos angelitos sin rumbo Y con el líder Ya estamos los santos Y Amy Hernández Familia Torros Pichardo Por siempre Me convierte más Nos convirtió Para Erika Olvero Mi compadrito Se sosio con mucho amor Y dice Hoy siento una angustia muy grande Clavada en mi alma ¿Cómo se llama la salsa? Mi pecho se rompe Y mis lágrimas se ligan Y ahí llegó el romántico de la salsa Y ya no aguanto más Y dice Hemos perdido el momento de amor Hemos tenido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco Sabroso Sabroso ¿Cómo se llama? Hemos perdido el tiempo de amarnos Hemos tenido el amor en las manos Hemos vivido tal vez engañados Pero yo sé ¿Cómo se llama? Hemos perdido el tiempo de amarnos Hemos tenido el amor en las manos Ahí sale la chinita Lizanzi Y quisiera volver a nacer ¿Cuántos años? Para volver a nacer Hemos perdido el tiempo de amarnos Hemos tenido el amor en las manos Hemos tenido el amor en las manos Hemos tenido el amor en las manos Hasta la ciudad de Nueva York Los miquis De Anita García Sabroso Todo el estáptico sin pro-life Sabroso Para José Luis Salasio Para Vivian con mucho amor 28 años Y tantos nietos Dice Sabroso Foto Rodríguez Hemos perdido el tiempo de amarnos Hemos tenido el amor en las manos Dice Para el único patrullitas Dime qué pasó Patrullitas con la de corazón San Luis Sotoyez Puro Colombia Hemos perdido el tiempo de amarnos Hemos tenido el amor en las manos Fui con un palo que náufrago En tu corazón Sabor de orquesta Para Álvaro la familia Quilera Rodríguez Familia Rodríguez Muñoz Y ahí cabo Mi compadre Mi cuñado Gaby Serea La conga La conga Se va Se va Se va Hemos Mis petroperias La conga Aquí iniciamos Inicia La conga La conga La conga La conga Gracias por ver el video.